Buenas, ¿cómo estamos? Gracias por mirar este canal de YouTube, Amigos Lifestyle, y espero que también andan visitando nuestro sitio web, amigoslifestyle.com. Mi nombre es Gerardo Martínez. Yo y mis colegas, Rigo, Eva y Juan, siempre aquí andamos hablando, pensando cosas para hablar y comunicar con la gente, ¿ok? Pero también como el cliente debe entender que para nosotros ayudar a ustedes, también debemos pasar por cosas simulares para decir cómo uno se puede salir adelante, como un life coach, como counselor y todo eso. Todos nosotros pasamos por momentos difíciles. Yo andaba hablando con una persona que tiene este problema. Su problema es que él está atrapado en su pasado. Sigue recuerdándose, oh, mi novia, me acuerdo que tenía una novia que, ay, la amo, la extraño y todo eso. Ella va a estar aquí para mí siempre. Bueno, la cosa es que esa persona parece que está atrapado por las memorias de su novia y de lo que él vivió con ella años hacia atrás. So él nomás está repitiendo la misma cosa, atrapado que ella es mi amor, mi amor, mi amor, cuando ya pasó mucho tiempo. ¿Por qué hablo de este tema? Porque hay gente que piensa que es amor cuando no es amor. Es dependencia. Normalmente cuando una persona ama a una persona, que el sentimiento viene del corazón, es que tú andas pensando lo mejor para esa persona. Comparación cuando es una dependencia. Andas tú pensando más de tu estómago, de tus necesidades. Estás pensando, ¿sabes qué? Yo necesito que esta persona me quiera, me ama porque me hace sentir bien. ¿Ok? ¿Cómo llego a este tema o a este punto? Les voy a contar una historia personal mía. ¿Ok? So les vamos a hablar que esta historia es la historia de Gerardo. ¿Ok? Yo cuando era bien joven no sabía lo que es amor. ¿Ok? Yo en este momento les puedo decir que yo, Gerardo, me he enamorado tres veces en toda mi vida. Pero yo no sabía lo que era el amor. So les voy a explicar cómo yo aprendí la diferencia. ¿Ok? Yo antes creía que sabía que era el amor. Cuando la verdad yo estaba dependiendo de esas personas. Una vez, tenía una pareja. Que salíamos y todo eso. Pues yo andaba a veces ahí nomás dependiendo, dependiente de esa persona que me mande un mensaje. ¿Ok? Te texto. Oh, lo vamos a ver ahorita. Ay, sí, lo vamos a ver. Ay, qué bueno, qué bueno. Me meto al bañar, me listo, me cambio. Y ahí ando esperando para que la persona venga y me levante. Pasan treinta minutos. Nadie llega. Pasa una hora. No llega. Le mando un mensaje. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasan tres horas. Ya me quedó un accidente. Algo pasó. No sé, mandas un mensaje, le estás marcando y no contestan. Andas más como, ay. Al último me fui a dormir. Pasaron unos cuantos días. Y aquí viene otra vez el fin de semana. Me mandan mensaje. Oh, los puedo mirar otra vez. Ay, yo te voy y te levanto. Les contesto y les digo, ¿qué pasó la otra fin de semana que íbamos a vernos y todo eso? Oh, ¿sabes qué? Se me olvidó. ¿Sabes qué? Tuve un problema en el trabajo. ¿Sabes qué? Tuve un problema. Entonces haces las excusas para justificar lo que pasó. Porque tú estás bien necesitado de ese cariño y ese amor que esa persona te está dando. ¿Ok? Porque tú no tienes la autoestima para decir, ¿sabes qué? Mi tiempo vale. ¿Ok? Yo valgo. Y al último no más ando dependiendo de esta persona que me puede mandar un mensaje. Ah, qué bonito me siento. O una caricia. Ah, qué bonito. Eso no es el amor. Estás dependiendo de la persona. Tú estás buscando una necesidad de llenar entre ti con la otra persona. ¿Ok? No sé si eso les ha pasado, pero yo les pico por experiencia. Eso me ha pasado a mí varias veces. ¿Ok? Yo tratándote de estar con una persona daba todo para que esa persona me dé la atención. Para que esa persona diga un mensajito, un besito, una caricia para que yo me sienta mejor de mí mismo. Pero yo aprendí mi lección. Yo ya no era esa persona que era necesidad de esas personas. Cuando uno aprende de la verdad, lo que estás enamorado o estás dependiendo de una persona. En esa etapa de mi vida, yo estaba dependiendo de las emociones, los sentimientos que otra persona me estaba dando. Porque yo no tenía la autoestima para amarme a mí mismo en ese punto. Ahora, cuando yo digo que ahora sí sé lo que es amor. Yo sí sé que yo hago las cosas cuando yo amo a alguien. Las hago para el beneficio de la otra persona. No para mi beneficio. No porque voy a recibir algo a cambio. No. Lo hago porque a esa persona quiero que le vaya bien. Que esa persona tenga cosas. Porque yo miro que esa persona merece esto. ¿Ok? No por a cambio que voy a recibir. ¿Ok? Bueno, les digo esto como les estaba diciendo. Tiene un amigo que está repitiendo y repitiendo que está ahí tapado en el pasado viviendo. Oh, mi novia. Oh, mi vieja. O el problema es que esa persona anda atrapado. Anda atrapado por sus memorias. Pero él cree que está enamorado. Cuando no es la cosa. Él está dependiendo de esa persona. De esa novia del pasado. Que de vez en cuando le manda un mensaje. Y él se siente. Ah, mando un mensaje. Ella todavía me quiere. Cuando ella ya tiene su propia vida. Ella tiene su esposo. Ella tiene una familia. Y él no puede aceptar que ella no me le está dando el círculo para sacarle feria. Él tiene sus creencias. Que él cree que un día va a tener una oportunidad. Cuando no entiende que no. Él está ahí atrás creyendo que esa es la necesidad que él tiene. La necesidad de un cariñito. Un mensajito. Y con eso él se está llenando su vacío que él tiene adentro. ¿Ok? No sé si eso les ha pasado a ustedes o conocen a alguien así. Nuestro trabajo como life coach, como counselors, como tapistas, es entender a la gente. No juzgarlos y tratarlos de apoyarlos a salir del hoyo que ellos están ahí. Donde ellos se entiendan. Donde están encierrados en su propio mundo. Ayudarlos a salir adelante. ¿Ok? Ayudándonos a ellos con nuestras experiencias. Bueno, espero que les gustó este video, este tema. ¿Ok? Aprendieron mucho de mucha gente. Este tema lo quería hablar porque andaba hablando con unas amistades que es el Johnny, el Tico y andaban hablando de cosas así. ¿Ok? Yo también a veces hablo con esos mismos temas, con mis colegas, con mis amistades, con Rigo, Eva y el Juan. Y tenemos amigos que andan viviendo eso, que andan trapados así. Y yo sé que hay mucha gente que tiene ese problema. Sobre todo quería hablarte esto. Ya sé que ustedes van a escuchar mis problemas y van a mirar algo similar en su vida. Y espero que eso los ayude a ustedes salir adelante. Y si tienen una ayuda o algo, mira, miren estos videos, vayan al sitio web o mándanos un mensaje. ¿Ok? Las consultas son gratis y ayudamos a la gente. ¿Ok? Bueno, cualquier cosa, tengan un buen día. Gracias por mirar el canal Amigos Lifestyles. Y si les gusta este video, hagan thumbs up y hagan follow o subscribe o subscribeense para mirar más videos similares a estos. Gracias. Bye. Gracias. 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 Gracias.